¡Suscríbete al canal! Se desganarán 42 mil veces lo apostado, se aciertan las cuatro cifras y el signo, mil veces lo apostado, se aciertan las tres últimas cifras y el signo, cien veces lo apostado, se aciertan las tres últimas cifras y el signo, y aquí está el ganador, número 2, 4, 4, 1, el signo es Aries, verifiquemos el resultado, el ganador es el número 2, 4, 4, 1, signo Aries, 24, 41 con el signo Aries, delegado de Coljuegos, el resultado es correcto. Correcto. Gracias a todos, felicidades, consulta en nuestra página web los resultados, feliz tarde.